cómo agregar blog de noticias con buildroll 4.0 bienvenidos a emplente con david hoy voy a mostrarles cómo podemos obtener esta visualización con nuestro blog han mejorado algunas cosas entonces por eso es que decidí grabar este vídeo así es que empecemos lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al constructor chita que es el que está aquí ingresamos ya que estemos aquí lo que tenemos que hacer es buscar nuestra página web en este caso bueno yo lo tengo en esta parte aquí está nos vamos en editar y aquí algo muy importante que a lo mejor a muchos les confunde nosotros cuando queremos crear un artículo lo que tenemos que hacer es dirigirnos en esta parte donde dice blog e incluso aquí te voy a dejar el tutorial de cómo editar cómo escribir cómo agregar imagen ya después de eso cuando nosotros queramos acomodar lo que son nuestras noticias nuestro blog nos tenemos que dirigir aquí entonces nosotros nos vamos en editar y aquí lo único que tenemos que hacer es darle forma miren vamos a colocar aquí una regla más que nada para tener una guía aquí está voy a borrar este y les voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo muy bien lo que tenemos que hacer es dirigirnos en esta flecha en la parte de elementos nosotros vamos a buscar donde dice blog de noticias aquí lo tenemos hay 34 opciones en este caso a mil que me agradó más fue este ahora lo que tenemos que hacer es ajustar lo que es el tamaño vamos a buscar aquí está reducirlo hasta esta regla ahora yo porque estoy ocupando solamente este espacio si se dan cuenta no estoy ocupando espacio aquí ni aquí esto se debe a que el momento de que utilicen una notebook no se va a ver esta parte en la mayoría de las peces si se va a ver esto todo esto pero hay unos donde si ya no se ve esta parte muy bien sigamos como pueden ver aquí ya tenemos lo que es nuestro artículo entonces aquí no más aparecen dos lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que es el blog de noticias y nos vamos a la parte de donde está el engrane aquí nos va a aparecer esta ventana y como pueden ver tenemos varias opciones ustedes pueden aquí agregar lo que es el autor mostrar categorías y todo esto en todo caso de que no quieran que aparezca solamente tienen que desmarcar lo plantilla simple texto hay que cambiarlo listo leer más formato de datos ustedes pueden escoger lo que quieran vamos a seleccionar este componente es feed cantidad esta parte es muy importante porque aquí es donde vamos a determinar el número bueno así que el feed son los que vamos a ver aquí de hecho donde dice leer más ese es uno ya después abajo hay otro en este caso yo voy a colocar que sean cuatro tipos sin destacar en este caso vamos a seleccionar todos titular 1 a 100 está bien columnas aquí es donde vamos a hacer ese cambio vamos a seleccionar uno para que se vea así limpio nada más se vea un artículo luego el segundo el tercero y ocupen todo el espacio en lugar de que nada más se vea como esta columna ven entonces vamos a guardar y listo como pueden ver ya se ve mejor a mí me gusta más esta parte que se vea así porque así le dan la oportunidad de que la persona pueda ver claramente y no sólo eso o sea si creas una imagen una foto y lo coloques aquí se vea claro porque bueno si es muy listo que se vea pequeño e incómodo también entonces aquí ya pueden leer una parte ya si les interesa se van a leer más y muy bien ahora lo que tenemos que hacer es guardar está bien nos regresamos a esta parte repubblicar listo nos vamos a la web bueno tenemos que actualizar otra vez para que actualizamos y aquí vamos a ver los artículos 1 2 3 una cosa muy importante si tenemos que calcular aquí el espacio que va a dejar miren lo que vamos a hacer es que el panel sea más grande entonces para esto vamos a seleccionar el panel recuerden que bueno este es un panel el de aquí abajo es otro nos vamos a editar nos vamos en tamaño y en este caso así lo voy a dejar guardamos aquí lo que estaría padre es que apareciera ahora sí que en tiempo real en el constructor de chita el espacio que va a estar ocupando regresamos otra vez en la parte de repubblicar ir a website actualizamos y ahora sí ahora sí ya se ve mejor aquí tenemos lo que son tres artículos ahora nos vamos en la parte de aquí arriba nos aparece este hacemos clic leer más y ahora sí ya vemos todo lo que contiene ven ahora como te quedaste hasta esta parte del vídeo te voy a dar un gran tip como puedes ver aquí yo dejé espacio entonces cuál es el motivo vas a poder colocar aquí tus promociones o incluso vas a poder colocar una caja para que se puedan suscribir a lo que son las noticias que vayas colocando en tu blog en pocas palabras para que estén actualizados en este caso te voy a mostrar cómo vas a colocar lo que es la imagen lo que tenemos que hacer es dirigirnos en agregar elementos ya solamente tienes que buscar lo que es una imagen aquí y vas a seleccionar la versión vertical lo vas a colocar en esta parte esta foto tiene una resolución de 1080 x 1350 entonces este lo ocupe incluso para publicarlo en facebook también es el formato indicado para publicarlo en instagram entonces aquí te recomiendo que lo hagas en esa resolución y lo coloques aquí ya después de eso vas a colocar un link aquí decides si lo abres en una nueva ventana colocas lo que es el link y listo voy a estar compartiendo más tips porque ya he visto unas mejoras en el constructor de cheetah de blog de builderall y recuerda suscribirte a emprende con david para que no te pierdas estos vídeos y si te gustó este vídeo agradeceré mucho tu like y si en dado caso todavía no cuentas con una cuenta de builderall en la caja de la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que puedas crear tu propia cuenta sería todo hasta luego gracias